Música Al igual que el año anterior, estamos con el Centro Cultural auspiciando, financiando todas las actividades que desarrolla el Centro y que tienen que ver con la línea educativa. Hay actividades de fotografía, de lectura, bueno, son distintos concursos que se organizan con los colegios y en los que nosotros estamos participando con los premios y con el auspicio para la organización de estos eventos. Yo lo he señalado, si queremos desarrollo tenemos que educar y el Centro Cultural es un pilar fundamental en esa línea y creemos que es la forma de contribuir al desarrollo de nuestra comunidad. Música Música Tomé esta experiencia de otro show que hicimos con unos compañeros durante muchos años, que hacíamos algo muy parecido a esto, concierto didáctico. Y tomé esa experiencia y quise aplicarla acá porque vi que tenía un muy buen resultado con los niños, tenía muy buena aceptación. Yo vi a los alumnos muy motivados, a los pequeños y a los grandes, disfrutaron mucho con el show, aplaudieron mucho. Es como una clase de historia entretenida, ¿no? Están aprendiendo, estamos tratando de tirarles mensajes subliminales también para que esto cambie un poco, ¿no? Tratando de apoyar un poco el cambio que necesita el planeta en general. Música Para que puedan participar y conocer más de la cultura, tanto de acá de San Antonio como del resto del mundo. Música 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 Igual fue una experiencia entretenida, me gustó, aunque estaba muy nervioso en realidad, pero me pareció entretenido, genial, ¿sí? No, me pareció muy bien, interesante que el cultural de acá de San Antonio esté promoviendo la cultura musical, que es bueno que la gente igual conozca estos estilos que no son muy comunes entre la juventud, por ejemplo el jazz, que, bueno, prácticamente muchos de los estilos musicales parten de ahí. Música 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 Gracias por ver el video.